Bienvenidos a MyLogitutoriales. Hola, soy Lola y voy a convertir esta imagen en mármol. Para eso, primero lo pondremos un fondo en negro. Le damos al icono de capas para hacer una capa nueva. Si aprieto control me queda debajo porque tiene que estar debajo. Si no lo hiciéramos y nos quedará arriba no pasa nada porque se arrastra debajo y es lo mismo. Y ahora lo pinto de negro. Ahora la imagen, poniéndome en la capa de la imagen, la vamos a desaturar. Entonces iré a imagen, ajustes, desaturar. Ahora le voy a... Con el... En este momento no me sale. Con los niveles lo vamos a aclarar un poco. Entonces, para los niveles, saben que es siendo imagen, ajustes, niveles. Y en la parte esta de aquí, de los tres márquicas que lleva, con la del centro nos vendremos hacia la izquierda. La dejaremos bastante clara, que tenga bastante luz. Y ya le decimos ok. Esto, aquí tiene 2,49, pero esto también depende de la imagen. O sea que en esto no se fije mucho, sino cuando la vayan a hacer, según la imagen que hagan. Le decimos ok. Ahora tenemos que quitarle los ojos, para que no salgan en la... Voy a coger la herramienta de seleccionar el marco elíptico. Con la herramienta de... Lo acerco, porque así lo haremos mejor, que se vea mejor. Con el zoom. Y ahora, lo selecciono, esto así alrededor. Lo que es el ojo. Nos fijaremos que aquí tengamos seleccionado el segundo cuadrito, para añadir a la selección. Porque si no, al hacer este, se nos iría el otro. Ahora, cojo el bote de pintura. Bueno, primero buscaré un tono que le vaya a los ojos. Al hacer clic aquí, y poniéndonos encima, ya se nos sale el cuenta gotas para que lijamos el tono. Voy a elegir un tono de los que tiene la cara un poco más oscuro, para que no se quede un poco más profundo. Le decimos ok. Y ahora ya cojo el bote de pintura, y lo pinto. Quito la selección. Selección de seleccionar. Y así ya nos queda sin los ojos. Voy a separarlo ahora un poco. Que puede ser control A y la lupa. Si no queremos coger la de arriba, lo podemos hacer también así. Nos queda una cosa así. Voy a dejarlo a su tamaño normal. A su tamaño. Al 100%. Que es lo que tiene la imagen. Ponemos una cosa así. Y ahora ya le podemos poner ya el marco. Yo tengo aquí uno preparado, que lo pondremos encima. Si fuera un poco más pequeño, pues arrastrándolo y poniéndolo encima nos valdría. Pero como es bastante mayor la imagen, cojo la herramienta de seleccionar, la del marco rectambular, y hago una selección así del trozo que quiera coger. Le digo edición copiar. Edición copiar. Y ahora me pongo en la del mármol y le digo edición pegar. Ya nos queda así acoplado. Y ahora ponemos la capa. Haremos clic aquí y la ponemos en multiplicar. Y así nos queda la forma de la estatua de mármol. Si nos parece que es muy oscura y quisiéramos un poco más clara, pues podríamos ir a imagen, ajustes, brillo y contraste. Y aquí podríamos aclararla un poco si quisiéramos. Usamos un poco así para allá y la podemos aclarar un poco. Si no pone de arriba solamente valga una cosa así. Le decimos ok. Si quisiéramos también quitarle de aquí un poco de opacidad, pues también podríamos. Aquí a la capa le quitamos un poco y ya nos quedaba más claro el tono. Le vamos a dejar una cosa así. Yo unos 80 le he dejado, pero esto ya es a gusto de ustedes. Lo pueden dejar así o como les gusta más. Ahora lo que voy a hacer es ponéndome aquí, voy a coger la herramienta de mover. Porque voy a mover un poco el mármol porque aquí donde el ojo queda una cosa negra que no me gusta mucho. Entonces la voy a mover así un poco y ya eso ha desaparecido de ella y me parece que queda mejor así. Entonces así ya la tendríamos. Combinaríamos las capas y ya estaría así. Y la guardaríamos. Espero que les guste. Ya ven que es muy sencillo y se pueden animar a hacerlo.